Está iniciando la grabación, abrimos esto así, abro el juego. Vaya, momento. 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 A ver. Apodictico. Vaya, momento. Vaya, momento. Vaya, momento. Vaya, momento. Vaya, momento. Corazón. Corazón. Corazón de Carmesí de Miura. Vaya, momento. Vaya, momento. Corazón de Carmesí. Corazón de Carmesí de Miura. Porque Kirsten. Vaya, momento. Vaya, momento. Vaya, momento. Vaya, momento. Lo que no sé es por aquí o el otro. Por aquí. Ya sé. Norma que eres inmortal cuando tal. El problema es que aquí no le haré nada. A pesar que me cambie el hechizo solo para... Ah, es inmortal cuando hace esto. Ah, entonces nada. Es inmortal cuando hace esto. Ah, entonces nada. Joder. Es que no se le puede dar ahí. Pues nada, espérate. Voy a poner el otro entonces. No se le puede hacer. No se le puede dar. Todo eso es. Bueno. Estou listo. Vaya, momento. Vaya. Ahí. Nada, ya me mata Claro, claro, ya no había nada que hacer Pues nada, ya había que hacerlo con este hechizo Claro, es que yo había pensado que el mejor momento Para darle era cuando venía ceci, pero claro, viene cubierto Y si viene cubierto, pues no hay tenedor Voy a obviar eso No era aquí, ¿verdad? No era aquí Esto era para rollos Ah, lo hago con los pinchos aquí Es la que más te la lían Oh no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Estar en movimiento ¡No! No sé por qué pensaba que iba a hacer otra cosa ¡Oye! ¡No! No le da al menos Ahora es cuando viene la tocha, ¿no? ¡Oye! ¡Eh! 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 Solo es que no me puedo dar ¡Ay! Otra vez que se me obligó Oh, ahí te he dado Oh, no ¿Qué hace? Oh, vale Mira, me tengo que comer una Una ronda más entera ¿Cómo? ¿Qué haces? Se ha buggeado No, no se ha buggeado Me la está liando No Hostia, un toque ¡No! ¡Hala, tú! O sea, no te caes encima Que a dónde le da la gana Son muchas rondas Hasta hacerle verdadero daño ¡Ay! No ¡Ay, no! ¡Qué lágrima! Venga, hombre Que este no es nada Que luego me toca la del cuerno La amanecida Ay, no puedes darle dos veces Que no puedes Oye, tú De verdad ¡Ay, no! ¡Ay, no! Le doy Bueno, se ha comido menos Pero se ha comido Ay Bueno, se ha comido Es que ahí sí que me hace tracking No sé por qué después no me ha hecho ¿Le puedes dar? No, verdad Hay que hacer parrilla esta No le puedes pegar ahí Vale, voy a comer otro ¿Qué dices? Otra ronda más De la segunda fase ¡Madre mía! Es que cae donde quiere Vale, ahora A ver que haga su ataque Porque me gusta a mí Este A tu casa ¿Me he dado? ¿De verdad? No estaba el juego pensado Para que él muriera ahí arriba No suele morir ahí arriba Nadie hace la build de magia Con este hechizo Bueno, ya está Aquel al que ha sacado del castigo Era Kirce Uno de los amparados Pobrecito Aquel fue injustamente condenado a la hoguera por herejía Y los inquisidores Fueron testigos de cómo las llamas Consumieron enteramente su cuerpo Se me ve transparente Porque es azul esto Se ve raro Se me ve bien, ¿no? Todo guay Hola, hola, hola Sí, parece que sí Un momento Perdón Lo siento Ya está El milagro misericordioso Las llamó de nuevo Y de ellas De las cenizas y el cagüez Llame antes sol Gracias, hombre Llave de las altas cumbres Oh Aún no he hecho lo de la gema Lo haré al final, como siempre Al final lo haces todo de golpe Vale Pues como siempre Nos ponemos esto Para luego olvidarnos Eh Ah, es no No hace falta Esto era aquí El ascensor está aquí Como la pasarela esta De los caballos Esto es para llegar aquí Esto nos deja al lado de aquí Ah, por cierto No hemos ido aquí Hay que Hacer el 100% del mapa Y ahora haremos Tomad el último De los dolores Ahora marchad Hacia la Esto es la Vale, la vida máxima Gracias, señora Con Dios Bueno, con el milagro Y aquí está esto Máscara espejada de golfos Ah, podemos ir Al final Antes de escribar Entiendo que hay que ponerse el corazón Antes de escribar Viene la O sea, antes de Crisanta Viene la La última amanecida Y luego A la Vamos a matar Al final de las amanecidas Como se llama Laudes Sí, que antes de tal Mataremos a Laudes Es que realmente Esto pierde un poco Su valor Teniendo en cuenta Que puedo hacer esto Vamos, que me encanta Esta mejora es la hostia Aquí y hacia allá ¿O cómo? Si no Yo no queda más Bueno, aquí me quedan sitios Pero bueno Esto es mapa Que hay que pasar por encima Y ya está Y en la archicatedral Me quedará algo Vamos aquí Esto Hacia la derecha El caso es Hacia la derecha No se podía ¿No? Esta, ¿no? Va a seguir un momento Del camino normal Y luego ya veremos Ah, tengo puesto esto Para leer El cielo se oye Como me hablan Aunque no sean mis palabras El cielo se oye Como vivir Aunque sus ojos No sean de plata Pero aquí está Crisanta Directamente El apodítico corazón De mea culpa Tiembla en tu mano Mira que te la pongas Pero aquí está Crisanta No estaba el ¿Dónde está el último Tonto lava? Este El de la El de la trompeta Me falta el de la trompeta ¿Verdad? Me falta un O sea, sé que Sé que había un Sé que había uno aquí arriba Justo antes del boss A ver, me voy a poner Apocifo Me voy a poner Apocifo corazón Este Vaya Hemos acabado antes A ver Aunque esto Es una mierda, ¿no? Porque entonces No generaré tanto maná El corazón de la mea culpa Es por cada forma Final de la espada Empiezo de equipar Ningún otro corazón Estoy seguro Que quieres equipártelo ¿En serio? Joder, qué asco Vale Mea culpa está completa No se puede equipar Otro corazón Uf, qué bonito Ojo, qué mal, ¿no? Y esto ¿Y esto por qué? Tendría a ver Es idiota Tendría a ver Intentar hacer a laudes primero O sea, esto hace que tenga menos Menos Bueno, menos generación por segundo ¿No? De magia Dependo más de los golpes Los golpes harán más daño Entiendo Pero aún así sigo quitando la mitad Ah, me toca Grisanta ahora Pensaba que tocaba laudes Penitente en el desvelo Portando la espada culpable Habéis cometido los más graves delitos Contra la madre y sus santos Contra el milagro y sus brotes Se nos ha encomendado Que acabemos con vuestro propósito Yo, Grisanta en penitencia Os excomulgo Os expulso Os execro Con la bendición Y así se borre vuestro nombre Bajo los cielos Uy, no me acordaba de este bicho Oh, madre mía Me acuerdo que era una señora de Paris Cuando está en modo parry puedo Madre de Dios ¿Qué hago con ella? Bueno A ver Problema Físicamente no le hago nada Hay que encontrar una magia Que me permita dañarla Físicamente no hago nada Entonces necesito una magia Que me permita dañarla Porque Uff Esta es la mejor Claro, pero necesito estar muy cerca Y todo el rato que está cerca Pues o tiene fuego alrededor O O está aquí de De cachondeo Es un poco el truqui Cuando está así No me acordaba No me acordaba Pero no Ay, que no me queda magia La tengo bastante Ay Es idiota Ay, soy tonto Hola Al combo Vale Las magias le hacen bastante Si se las cascamos bien Las magias le hacen bastante Ay, no Algún día me voy a caer En alguna de estas me caigo ¿Qué hora es? Casi las 4 No puede ser Estoy trabajando de tarde En casa de mis padres Y yo no le llegué Esto es principio 2021 Principio 2021 Ni tan siquiera Esto sería 2020 A ver señora Por favor ¿Qué importa? Yo Sí Esté Nada... Por lo tanto... ¡Suscríbete! Más de la congelación en nuestro enemigo, ¡hasta la unfaira! ¡Suscríbete! 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 Madre mía Madre mía Madre de Dios Te lo he explicado en ese parry No, 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 si La primera fase bien Quizá debería intentar cargar más mana En la primera fase y en la segunda tengo Me la quito antes O sea, aguantar la primera fase más tiempo Meterle más En la primera fase le puedo hacer más magia Más lanzamiento de sangre Que aún así la deja bastante tocada Claro, ahora mi magia de sangre hace más daño Porque el corazón lo que hacía era que aumentaba la regeneración De mana, pero reducía mi magia de sangre Pero mi magia de sangre ya no está eso Entonces mi magia de sangre hace más Ay, de verdad Claro, es que Crisanta es un boss de hacerle parry Es que mi parry no hace nada, tío Oye, de verdad No, eso ni un conjuro aposta A ver si era capaz de bajarla Más o menos se la puede bajar ¿Va a ser duro este combate? Yo creo que no Pero el problema es que El problema es que antes de entrar a él Para una cosa del lore Me tenía que quitar Lo que hacía que mi mana se regenerara Mucho más rápido Entonces no se regenerara tan rápido el mana que tengo Y como no se regenerara tan rápido Pues no No le puedo hacer tantos hechizos Pero no sé Yo creo que bien Un poco a parry Si aprendiendo a esquivar lo que me tira encima Debería guardarme esa cosa Para cogerla luego ¿Cómo? Por ahí parece que estoy perdiendo Pero estoy aprendiendo un montón Si, vuelve a leo ¿Qué? No 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 ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Porque ha vuelto a fase 1 Ah, no, está en segunda Le han cambiado a Samuel el moveset Antes se aparecía a tu lado La mato Vamos ¡Lore! Las altas voluntades cantan que rehúya el beso de su acero Pues la herejía de su portador lo embadurna por completo Las grandes, desde las procesiones eternas, claman que lucha hasta mi último estertor Segunda fase No jodas Temo pues Mi penitencia aún no ha acabado No juras Mierda No mientras sus voces retunden No mientras vuestro silencio perdure Ojo, eh Que mientras estamos en llamada ¡Hostia! Esa no me la esperaba, la verdad Vamos a hacer una movida Oye, ¿dónde está la perla? Aquí ¿Ya está? Bueno Vamos a quitarnos esta Que sé exactamente que la necesito Ponerme la perla Estamos jodidos, eh Madre de Dios ¿Tú has visto lo rápido que ha tirado? ¿Cuántas veces hay que morir para? O sea, ha sido Le han subido la velocidad Crisanta fase 2 es O sea, Crisanta 2.0 es Subir la velocidad Pero bueno, así puedo mirar bien Dónde está la amanecida antes de tal ¿Suficiente así? Sí Esfera completamente impura Que ha absorbido los pecados Suportados Tendránse del todo Contiene una tormenta de culpa Retumba los sacos de los juegos pasados Es de toda la confesión Se debería importar de esta Vale Eh... ¿En serio? ¿Todo se ha guardado ahí? No pasa nada Pues de hecho Pues no creo entonces hoy Que hagamos a Crisanta, eh Hoy vamos a Vamos a hacer el resto de cosas Y luego vamos a ir En el siguiente directo seguramente Porque no creo que la vaya a matar en este Airemos a por Crisanta a escribar Y al verdadero al final Esto está aquí Pero esto no activa la lucha, ¿no? Copiarlo y largarme Vale, a ver ¿Dónde está la amanecida? Que esto está por algún lado Eh... Amanecidas Las Femus Localización Guía amanecida de los... No, pero a ver Las ubicaciones de estilo Of Dawn Es que me suena haberlo visto Ananecida de la espina fundida Muro de las prohibiciones santas Muro de las prohibiciones sagradas Entrada Para despertar A ver... Es que no lo veo Cagendeu A ver... A ver aquí Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten Ah, no Pero esto es de los filos dorados ¡Aaaaaaah! Ananecida de los filos dorados De la espina fundida Ah, no, pero estas son las fases Madre mía, por favor Por lo menos me veré un vídeo Venga, a ver Esta es la del arco Ah, no, pero esta es la del arco ¿Cómo es? Del cuerno Ay, de verdad Este es pocas horas de trabajo Me han calentado, se deja, no sé si es el que es el último A ver Moltenthorn Gibrael Pero esto no está aquí Está aquí A ver Ah, no Cabe, la leche Que poco claro queda esto, tú Wall of Holy Prohibitions En Trance ¿Cuál es el muro de la... Ah, es este Ah, no, Madre de Madres Altos de la Catedral Muro de las Prohibiciones ¿Dónde está? Entrada ¿Qué dice de entrada? Qué entrada ni qué entrada Ah Ah Fíjate tú Bueno, pues nada Vamos a por él Un sitio escondido Eh A ver Coja por aquí, ¿no? Ah, no Ay, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me faltan a mí Mejoras de la movida esta Ahí está No había venido por aquí Ah, es verdad Esto te tiraba De lejos No, no sé cómo La verdad Pero vale Esto es tona nueva, tío Me olvidé de venir por aquí Completamente Eh Vale Mandíbula de Ashgan El Inquisidor Ahí, ¿estará aquí? No Esto es aquí Me va a dar Me cagueis la madre Que me apareció No me lo creo Oh Qué asco de enemigos Me va a tirar Me va a matar Me ha matado Me ha matado Qué asco de enemigos De verdad Qué mala idea, ¿eh? Qué asco de enemigos Qué pesas es ese bicho Son asquerosos Eh Seguro Hay mejor manera De bajar por aquí Seguro O sea O sea Grandullón habrá que matarlo Seguro Pero No 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 ¿Girael? No Ay Ay Qué fácil Qué fácil Es Qué fácil Esto va a subir Esto va a subir Eh, ahí está Ahora me cuenta su historia, ¿no? Sí La pasión de laudes La primera amanecida Era inmensa Era tal Su devoción Por el retorcido Que su propio cuerpo No podía aguantarlo Durante una noche Sintió como los poros De su piel se abrían Y de ellos Comenzó a salir Su pasión misma Que adoptó La forma De oro líquido En aquella Larga noche Ese fino hilo Se fue tejiendo Por obra De la alta Voluntad Creando los cuerpos De las otras Cuatro Mujeres Ellas no son más Que la propia pasión De laudes Encarnada Dejas una historia Sencillísima Y tremenda El milagro Tuvo celos Sí Tuvo celos De esa pasión Desmesurada Hacia el retorcido De laudes Y de sus cuatro Réplicas Sus cuatro Reflejos Quiso Toda esa devoción Para sí mismo Así Tomó a las amanecidas Y las enterró Profundamente En sarcófagos De cristal Deseáis Acerca A ver Amanecida del pico Al revés Una amanecida Esto está aquí ¿No? Sí Esto está aquí al lado A ver Amanecidas Queda una ¿Esta qué hacía? ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu rollo? Está haciendo un Cuerno ¿Tú? No esperaba Estás aprendiendo, ¿eh? Uy, no me ha colgado a eso. Esto explota, ¿verdad? Cuando la golpea ella. ¡Ah! No esperaba. Ah, se pueden romper. ¡Ah! ¡Ay! Intenta más esquivar. Perdón, bloquear. ¡Ay! No me acordaba. ¡No! Mi manaja. ¡Ay, soy idiota por el salto! ¡No! Ahí vas a llamar al cristal ese, ¿eh? No es difícil, ¿eh? Pero como con muchos de estos bosses hay poco margen para pegar. ¡Ah! ¡Ah! Ah, vale. Ha hecho lo mismo que la otra. Lo de primero el hilo dorado y luego ella. Eso ya lo tenía otro... Eso ya lo tenía la otra amanecida. Su movimiento ha sido algo raro. No, ese movimiento no tenía la otra amanecida. Parry, ya está. Me parece de las más fáciles. El problema va a venir ahora porque la UDES tiene los movimientos de todas. Entonces habrá zonas en las que le haré mucho daño y habrá zonas en las que no le haré nada. Y sobre todo lo peor es el escudo. Que a la UDES se le hará sí o sí. No lo puedes evitar. Este, el púrpura. A la UDES no se lo puedes quitar. ¡Ay, no! Ahora es idiota. No sé por qué me esfuerzo en hacerlo tan difícil. No sé por qué espiritualmente tienen horribles aquí. No sé por qué me encuentrasuwable. No sé por qué me esfuerzo en hacerlo. Solo grabar salvar a la UDES. ¡F steam! Cel könnten varias veces hacer la UDES, los demás enemiesitos que duro haremos. ¡Noooo! 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 ¿Y eso tan gratis? No sé por qué he hecho eso ¡Noooo! Oh no No, no Um ¡Como! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Qué malgaste! ¡Uy! ¡Cómo he puesto! ¿Qué falta con esto? A tu casa Bueno Otra amanecida Y ahora por laudes Esta no me la he perdido al menos Es verdad, si me te las pierdes Y ahora por laudes ¿Apostamos a que me hago laudes a la primera? ¿Ya saco un nuevo DLC de este? Sí, añade el final del juego Y el doble El hecho de que Crisanta tenga una fase más Eso es de... Es esto, ¿no? Sí Crisanta tenga una fase más Eso es del DLC Claro, claro Por eso me lo estoy pasando otra vez Porque añadieron un tercer DLC El final verdadero del juego Vale Esto se ha abierto ¡Gracias! 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 ¡Señora! Mira qué guapo Saeta que ha roto los espejos de mi tumba Me enciende los ojos de mis cinco rostros puertos Más de mil años de condena han sido el castillo Por haber permitido crecer dentro de mí una virtuosa Pero prohibida pasión Tremendo diseño A ver Problema de la Udes Tiene el poder Todas las Más amanecidas combinadas Con Al menos cinco escudos Amaneceme esta Oh, vale Primero tiene la La movida esta ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! No me acordaba Es que te hace eso, tío Y me da un asco Es que te mardo, eh Estoy ahorrando magias, eh No estoy gastando nada ¿Ves? Esto no lo puedes O sea, se la queda Sí o sí Vale, se la queda El cuerno Ah, se lo quito rápido ¡Ay, no! ¿Qué hace? Ha mezclado ataques ¿Verdad? Claro, esto es lo que venía ahora Ah, no tendría que haber atacado Ha intentado apurar un golpe ¡Oh! Pero bueno ¡No! Vale, ahora se queda en Ahí creo que le podemos colar otra Bueno, no sé El arco ¡Uf! El arco, madre mía ¡Oye! Claro, que ahora no tengo Que no hay paredes ¡Que no hay paredes! O sea, todos sus ataques son iguales ¡Oh, que asco el arco, eh! Vale, roto ¿Cómo? ¿Qué haces? No me acordaba de esto ¿Qué haces? No me gusta esta fase Pero bueno A ver, por favor Vamos a ver Laude, por favor Se te queda ya ¿Esta es la arena? ¿El del último? Ah, no Volvemos a bajar Ah, ya lo he roto El cristal Vale Vale No, eso te lo pones por ahí ¡Ay! Y... Cómo me gusta hacerlo interesante, eh Fallar el último golpe ¡Oh! Ha sido la primera ¿Verdad? Pasión mía Esto, espera No vaya a ser que me mate Esto Ha cambiado O sea, me acuerdo La primera vez que lo pasé Me acuerdo que la del hacha Me la hice la primera Y la del hacha creo que es la que más veces me ha matado Las rimas de enmenda Pobrecillo Alta dicha me aguarda Por eso última frase se entiende que en realidad Gibrael sí que pilló... Pilló cacho iba a decir Sí que al final se quedó con laudes Más allá del sueño Y descansa El bronce La corneta Vale Eh... Hostia, 94% del mapa, tú Pilló cacho, dice Me queda esto Que es de como la cosa esta fantasía Pero para eso habrá que matar a la señora Vas a hacer una cosa Eh... Coño, ¿verdad? Pilló cacho Al otro lado del sueño Pero pilló cacho Vámonos Aquí A revelar mapa Porque como tengo lo de sobrevivir a la caída Si algo que voy por aquí caigo un sitio Mira Lo sabía Esto es nuevo, eh Corona de hierro mordido Ah, es que ya no me queda casi nada Un anillo de compromiso forjado en hierro Ennegrecio pero no de esas veces que fue arrojada las llamas Los dientes de tres mandíbulas crecieron Dieron cuidadosamente la forma de una corona en miniatura La mezcla del despacho de anhelo Y la verdad a la poder Alumentando el favor generado por los ataques de penitente Toma ya Pa' adentro A veces cuando rezo entre estas sagradas Paredes de paz Siento la presencia de la señora de la espada Vendada A veces oigo respirar Te asujería el modo dorado De ojos tapados Esperando en silencio Oculta en la oscuridad A veces lo oigo susurrar Que parecen relaciones que no terminan nunca Jamás he visto entrar Y jamás he visto salir de aquí ¿Qué o quién está esperando? ¿Y esto habrá liberado? No Me tengo que caer aún al medio Que creo que nunca he completado el 100% del mapa Tampoco Entonces es algo que habrá que hacer O sea, lo que realmente tengo que hacer ahora Es pillar todos los El resto de huesos Asegurarme de que tengo todos los corazones De que tengo todos los Todos los corazones los tengo todos Los pillé Los pillé Ay Es idiota Todos los corazones Todas las Las plegarias no las tengo todas Las canciones O sea, los hechizos No las tengo todas Creo que me falta una Que puede ser Una 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 O si no Vamos ya contra Crisanta No sé Ah, vale No, hay que hacer Lo de lo otro Lo de Esto es solo para Ah, no No ha valido Para cogerlo Coger En serio Te queda un bebé De esos poladores Es verdad Pero el bebé me da igual Porque ya ese logro Ya lo tengo Los bebés los pillé todos En su momento O sea, no hace falta Voy a pillarlo El osario Si que hay que pillarlo entero Todos los huesos Porque Porque hay un nuevo NPC Que te pille todos los huesos Para que Para que acabe su misión Pero el Lo del bebé ya está Lo del bebé ya lo pillé Lo seguirlo pillando Porque conforme los veía Digo, los puedes pillar todos Pero si me falta uno No tengo ni idea Donde está Y paso de buscarlo La verdad Ahora lo que estoy intentando Es pillar este trozo de mapa Me cago en la leche Voy a decir una palabrota A ver, ¿me vale si me vengo aquí? Si no Ah, ahí está No me quedan tampoco Cordones estos, ¿no? No Estoy mirando Donde me queda Sitio al que no haya ido Aquí Por ejemplo Lo que hay al otro lado de esto Aquí está la maquinita Arcade Arcade Aquí me queda un huevo Vamos a hacer Vamos a hacer ya La movida esta Recuerda que hay dos cuentas Del rosario Que tampoco sé Donde están Aquí Esto está aquí Voy a ponerme esta O la de los rayos Uy, con este irá bien Toma Joder Qué injusto me parece Está injustísimo, tío Bueno Seguramente me muera Hent Vale Joder ¿Ya o qué? Venga, hombre Estos me matan Lo sabía Puedes bloquear sus Estes, pero no todos Son cinco combates, tú No recordaba que fueran tantos Hay zonas de la madre de madres Que no he ido Es que es inmensa A ver, va Oye, de verdad Basta, ¿eh? Voy a hacer una para brota Uy, Dios Qué gracia Gracias Vale Vaya Le hao tres ¿O qué es? No sabe si se le puede dar tres Qué bueno Ya Por favor Gracias Gracias Todas las lágrimas esas irán luego para el arcade Para intentar pasármelo Que no sea muy difícil Brote incipiente Vale La forma más rápida de hacer esto Es A ver, dónde está la siguiente Ahí Ah, pensaba que lo mataba Con un solo golpe Pero, ¿por qué no? Aquí nosotros se bulleaban las espadachinas Y era aquí directamente Me he puesto el otro conjuro, ¿no? Joder Joder Que no Tengo No Vez No 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 sé qué he tirado tan cerca. Cuidado, con estas no se buguen, ¿eh? Vale. Ah, ya está. Me da miedo esas, tío. Porque si voy aquí y no puedo salir. Bueno, puedo utilizar la movida esa del agua, pero... Eh, vale. Aquí no sé si estaba la zona esta. Espera, vamos a verla. Claro, esto no pasé porque estaba bugueado. Pero vamos a intentar pasar ahora. No, 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 no. Y ahora por arriba. A lo mejor han puesto algún parche. No lo sé. A lo mejor no han puesto ningún parche, pero bueno. A lo mejor ahora me sale. Eran dos, ¿no? Dos combates. Y aquí habría, pues algo. A lo mejor algún hueso. Como ese. Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri. Tiri, tiri. Treinta y ocho, treinta y ocho. Y sin creer, y sin pretenderlo, eh. Solamente con... Con los que iba pillando. ¡Ole! Había todos los bebotes. Chachi. Vale. Todo esto he hecho. Debería ir a entregar los huesos. Bueno, espérate un momento. Vamos a ver... ¡Ay! ¿Qué se me cae esto? Bueno, se me ha desenganchado el mando. Espero que siga funcionando. A ver. Blasphemous. Todas las plegarias. Relección a todos los rezos de Blasphemous. Verdiales del... A ver, ¿cuáles tengo y cuáles no? Verdiales del pueblo olvidado. La tengo. Seguiría a tus luceros. Seguiría a tus luceros. Zarabanda del refugio seguro. ¿Eso es esto? Ah, no. Zarabanda del refugio seguro. Debla de las luces. Debla de las luces. Saeta dolorosa. Saeta dolorosa. Soleá de la excomunión. Soleá de la excomunión. Tarántola, hermana mía. Por cierto, ¿esto cuándo está actualizado? 2020. O sea, no tendrá las últimas. Tarántola, hermana mía. Taranto. Uh, Taranto a la hermana mía. ¿No lo tengo? Ah, sí. Caral, Taranto son los rayos. Taranto a la hermana mía. Romance de la bruma carmesí. Uh, este no me suena a nada. Romance a la bruma carmesí. Mira, no lo tengo. Romance a la bruma carmesí. Este no lo tengo. Lorquiana. Lorquiana sí que lo tengo. Lorquiana. Zambra de la reprendeciente corona. Zambra de la reprendeciente corona. Zambra de la reprendeciente corona. Mira, Zambra de la reprendeciente corona. Cante fondo de las tres hermanas. Este sí que lo tengo. Que este es este. Por ahí estaba, por ahí, ¿no? Cante fondo de las tres hermanas. Cante fondo de las tres hermanas. Tiento a tus caballos espinados. Este creo que también lo tengo. Tiento a tus caballos espinados. Campanillero a los hijos de la aurora. Que este es este de aquí. Y alborada del guardián sin nombre. Que ese es este de aquí. Vale. Claro, pero me faltan los que... La wiki actualizada. Elfemus alprayers. Aquí está la actualizada, ¿no? Sale todo rosa. Tiento a tu... A ver. Lorquía. A ver, Lorquía. Nos remanece ahora que me sirve. En un tiempo de especie de nube de gas. Bueno, esa... Se consigue el puzzle de los libros de la biblioteca. Las palabras negadas. Esto no lo he hecho nunca. Solución de los puzzles. A ver. Se mencionan los huesos en el libro. Pero ya hay que decir esto. Que sea pistola. Se da el puzzle. Los huesos mencionan son los siguientes. Femur de Karpov. Karpov. Tibia de Ansal. Y el místico. Arturo de Sebastián. Desequívate todo lo que hayas encima. Y el corazón de Mea Cool. ¿Hay que quitar el corazón? Bueno, pues dentro ya no puedo. 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 Vale, pues ya no puedo. Claro, pues ya no me puedo quitar el corazón de la Mea Culpa, ¿no? Hostia, qué movida, tú. Au. Qué movida, claro. Ya no me puedo quitar el corazón. Ya no me deja. Ni quitar ni desequipar. Qué movida, tú. Pues nada, no puedo quitar todas las plegarias. ¿Cuál más me queda? A ver. Aubande of the Enamelist Guardian. Esta la tengo. Campanillero lo tengo. Cantejondo lo tengo. Devla lo tengo. Lorquiana lo tengo. Renfe. El Prince of Me. Saeta Dolorosa. Tengo Serguilla. Tus Estrellas Lucero. Esto lo tengo también, ¿no? Sí. Solea of Excommunication. Este no sé si lo tengo. Ah, sí, claro. No sé qué de las excomuniones. No sé si que lo tengo. A ver. Claro, está este. Serigüella. Y el que se puede aparecer en un montón de sprites. Taranto to my sister. Tiento to the Zoraheus. Verdiales de Forsaken Helmet. Verdiales. ¿Los tengo? Verdiales, claro. Zambra to the Resplendent Crown. Zorabanda of the Safe Heaven. Zorabanda es la última, no sé. Ah, no. Esto no está totalizado tampoco. Joder, tío. Two years ago. O sea, no está actualizado. Claro, no está todos los priers de... Ah, mira. Ahí. 10 de Marzo del 21. Coño, pero el 10 de Marzo del 21 tampoco. No hay un actualizado de todos los priers. O sea, el problema es que el de la Crimson Mist no lo puedo pillar. Porque no me puedo desequipar de todos los corazones. Así que no, no puedo pillar todos los corazones. Bueno, pues que me den por el culo. Ahora, otra cosa. No puedo pillar todos los corazones. De hecho, solo me faltaría seguramente ese y otro más que se pillaría a saber dónde. Que a lo mejor al final del juego te dan otro o algo así. Si haces el final bueno. Mira, vamos a pillar este de aquí. Puedo pillar lo del bebé otra vez. Eso abre, pero no, me da lo del campanillero. ¡Puedo pillar! ¡Gracias! 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 Cuidado que los pinchos del medio Son una aliada muy mala fe Te ponen enemigos que te empujen Y se acabó Toma No Fantasma de estos, no, tío Vale No tienen tanta vida, pero No me acuerdo aunque cuántas había Seis, siete Nada por ahí Vamos a pillar este que estamos Ya solo para tener el 100% Me salve Ah, así que por esto no subí Porque esta zona da asco Joder Joder No No Hay que subir Vale, no La verdad Ah, si arriba no hay nada Ah, ahí hay uno Que se llegará mejor desde ahí Supongo Ah, ahí hay otro Vamos a seguir un poco un orden lógico Vamos a hacer este Ah 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 Ah, este ya lo pillé Bueno, ya lo rompí Vale Lo rompí Pero no tenía ni la Ni la gema blanca O sea que Tardé mucho en pillar la gema blanca Y no acuerdo ni dónde la cogí Eso es Tardé mucho Vamos a tomar の Tú ya Ah Vale Esta parece una de las fáciles Esta será una de las primeras Por orden, imagino Recordemos que esto en teoría está hecho Para que lo hagas en cuanto lo ves Yo siempre me las dejo al final A ver si hay alguno más Qué cabrón me ha dado Bueno, cuánta gente Combo, eh Me va a saber de mal No poder pillar El último La última plegaria Para hacerme el juego al 100% Pero bueno También hay cosas que no he hecho al 100% Puedo conseguir lo del logro de De todos estos De todos los señores Salza manchada de sangre Aún queda una más Aún queda una más Aún queda una más No tiene que haberme puesto Con el corazón este Mea culpa, tí Lo he hecho sin Pensar que me quedaban Mil, mil mierdas Pa' gritones Estoy yo ahora Aquí no Y creo que en la madre de madres Hay otro Ah, este es que hay Una nube No Mierda No me han visto Coño Coño No Muero, muero, muero No Mi amigo Mira que era inmune Era inmune porque sí Pero que también es inmune Al final del combo Oh no No sé por qué había atacado A ver los huesos Cuántos huesos me quedan Zarza carmesí No sé si es ya Otra cosa que también tengo que mirar Todas las reliquias Que seguramente no las tenga todas Hostia, se me queda un montón Hay uno ahí Y otro ahí Quedan dos Espera que me rasque un poquito A ver cómo se llega a este señor Ay, lo sabía Eh, pero he llegado Es verdad Espero haberme cambiado el hechizo Lo voy a comprobar Hostia, qué asco 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 esto me lo veía veniente primero estos lo sabía hostia puta en serio tanto rango tiene es que estoy pensando en el otro ¿me queda uno? ¿me queda un fantasma? ¿cómo no? siempre hay un fantasma ¿quedará otro allí? no uff no bueno más o menos no 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 sabía no si hubiese podido echar el hechizo los mataba a los dos ahí con el hechizo los daba a los dos me dejan muy desgastado paso solamente ese sea el último el fantasma está ennegrecido y las cabezas estas los cabezones ahí me ha dado la estatua de acera será oro me parece oro es oro fundido ahí ¡Adiós! ¿Tiene más rango que yo? Por si acaso. Aquí hay un fantasma, es verdad. ¡Adiós! ¡Lo sabía! Aún me muero, eh. Cuidado. Cuidado. Me ha salido bien, pero... Vale, y ahora viene la última, que es el fantasma de Zera. Me preocupa el fantasma, los demás ya no me preocupa tanto. Vale. ¿Queda alguno? No, ¿verdad? Ya está. ¿Las tengo todas? En realidad tendencia de sangre. Sí, sí que queda una. La última tiene un nombre épico, legendario. Ahí está. Aquí no se baja. Por aquí. Eh... ¿Aquí? Sí. No me olvido que tengo que matar a Grisanta. Y seguramente te haya que hacer las dos fases seguidas. Primero la 1 y luego la 2. Hostia, qué asco. Aquí van a venir un montón de los campaneros. No me lo creía, eh. Que me hubiese matado este desgraciado. Esos cuatro. Quiero... No he usado un hechizo por no morir O sea, por ahorrar Y me he quedado peor Se ha bugeado Si esto es cuando... Joder Si decir, cuando están solos son fáciles Que asco Oh, vaya hombre A lo mejor, el tío este es la mejor ejecución Ya está, no, ya lo hemos acabado Y así seguro que no quedan más Porque eran unas cuantas y ya está ¿Cuánto íbamos de vídeo, por cierto? Una hora y cincuenta y cinco No mucho, no mucho Un momento Custodía del pecado Ya decía yo que tenía un nombre La última movida tenía una cosa guay O sea, el último elemento de estos tendría un nombre guay ¿Ya me puedo quitar entonces esto? Ya me falta llevarlo, ¿no? Esto hace que se pueda entrar a la sátu de los confesores Vale, o sea, yo antes me había puesto eso No, antes me había puesto el de tener más vida Pero en realidad me quiero poner este Que me hace que recupere más Más fervor por ataque Es lo que hacía el corazón Pero ya no tengo el corazón Ya está, ¿no? Ahora ya ¿Qué queda? Completar el mapa Al cien por cien Lo que sea que hay aquí Aquí Hostia, me he quedado ahí Se ve ahí el cuernecito Ay, no me he puesto el... Estoy idiota No me he quitado el pulmón El pulmón ya no vale Igualmente caerme no me interesa Si hubiese caído me hubiera reiniciado No me ha hicieron esto No me he empezado a subir No me he quitado la 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 Solo me quedo Esto es un truco Me parece que llegas, pero no Nunca llegas No Baja en paz, no me interesas Ah, es verdad, si esto está cerrado ¿Cómo he bajado ahí abajo? Ah, es de aquí ¿Verdad? Ah, ya sé cómo es Vale, vale, vale Me interesa bajar No, me interesa ahí, ya está De hecho, no, me interesa caerme Pero no aquí Me interesa bajar de ascensor Bueno, no puedo caer por aquí ¿No te puedes caer por aquí? Ojo Caído justo, ¿eh? Donde quería Porque esto lo abrimos Claro, esto lo abrimos desde abajo Pero no lo No lo crucé Hostias Qué mala fe No me pinchas aquí ¿Otro hueso? Sí Ahí, casi No tienen que quedarme muchos 95% de mapa Es que a saber, ¿sabes? ¿Qué porcentaje de mapa será La zona de La zona de escribar? Porque todo aquello es mapa Valdera, si hago así No Ok Y ahora solamente Hacia la derecha Ay, no Bueno Ay, verdad, no llegabas Es un poco la trampita Y aún me quedarán Zonas de lo de las pruebas De la chica Madre mía Me tengo que dar de cosas, tío Que eso también lo podemos hacer Pero sí hay que buscarlo Creo que fuera de cámara Ah, espera No, no, no Fuera de cámara Pillaré los huesos Creo yo Y a lo mejor En las zonas secretas Estas No Yo iba a saltar otra vez Te ha puesto mala fe esta Para el zorro La que te da con escribar Será fácil, ¿no? Bueno La espada El problema es la espada Pero el rostro No tengo que alcanzarlo Solamente le puedo dar desde abajo De hecho era lo que hacía Yo antes tenía esta magia Pero no hacía daño La magia esa Ah, solo es esto Bueno Por poco del mapa, ¿no? Vamos a bajar ahí A hacer toda esa parte del mapa Yo intuyo Que la plegaría que me queda Es una cosa de lore De nueva, ¿no? Porque no estaba En el En lo que he mirado Nada, nada No No escatimamos Lo del león Lo del león Es porque es un león marino Esa es la gracia Aquí, aquí como ¿Cómo se va ahí? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Sí, sí ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Ah ¡Ah! Vale, bien ¡Ah! ¡Ah! No ¡Madre de Dios! Joder, eso que estaba vivo Sierpes Continúa diciendo que parece un bot muy mal hecho, ¿eh? O sea, a ver, muy mal hecho Que le sobraba vida Mal hecho no No está mal hecho Estuvo guay ¡No! Por favor Que no me queda para curarme, por favor Solo quiero rellenar ese cuadradito ¡No! Que no tengo la movida ¡Ah! Esto es que están un montón, ¿eh? Ya está, ya está, ya está, ya está Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo ¡Ya la tengo seguro! Ya está Si va al 95% del mapa Vale, aquí no hay más Falta aquí ¿Qué hay aquí? Eh, vámonos ¡Ay! No puedo hacerlo Nunca me ha pasado, creo Que no pudiera Aquí es la más cercana Aquí será... Ah, vaya, acá ya está Esto es lo del butafumeiro Esto vamos a hacer igual Pero bueno, vaya En mi cabeza esto iba a ser mucho más espectacular Eh, no está aquí el... Al otro lado de esto está el otro, ¿no? El... Quita ¡No, no, 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 no! Quédate con las ganas Este Redento ¿Qué quería este? Que me pusiera las... Las tres... Los tres... Las tres uñitas, ¿no? Y aquí había algo Ya se ha muerto, ¿no? Sí Ah, sabía que daba algo interesante Que daba algo No, no para... No era un asunto para ti Vale, vamos a subir por ahí ¡Moder! ¡Qué cálculos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! Casi... Casi llego, ¿eh? Ha estado cerca Si me he pensado que la... 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 La hitbox de esto es un caos Quiero decir Espera, espera El truco era ir bajando ¿No? Dejándose caer Me suena Es que no puedes dormir Los laureles Porque la sangre esta Desaparece Ah, y me ha dado Tampoco me puede dar Muchas veces Aquí me he dado Aquí me he dado Aquí sí me he dado Ah, y me he quitado Lo de... Lo de no poder caerme Ay, otra vez todo esto Qué penitencia Qué penitencia ¡Buf! ¡Madre mía! Anda No sabía que eso podía aparecer ahí Ah, claro Porque es la última plataforma Que pise ¿Me puedo quedar aquí? Sí, no Sí O no No puedo Vale, bien Venga, va Creo que sí que me puedo quedar Sí Esto digo Que ahí vas más rápido Si no saltas Vale Los corazones también Yo sí que los tengo todos Eso seguro El 26% de mapa ¿Hay algún hueco? Creo que está todo hecho Yo lo veo todo No sé, es que no sé Si solo queda escribar A mí me queda mínimo Una cuenta del rosario Pero a lo mejor Voy a estar a la otra misión Al Nuts Al Rosari Nuts A ver Que son 5 No, no me dice dónde están En serio Vale Hondo Aftershock Debel puzzle Ah, vale Graveyard En el room Filled with Compasive Blood And Poison Gas Tirso Inalbero Retuvo Gain The last It In the quest Healing Herbs Esto hemos pillado ¿No? Sí Graveyard With the Peaks Access By Jumping Todo Elevator A ver Mira En YouTube Es que no me acuerdo O sea Entiendo que tengo O sea Empiezo con 2 ¿No? Siempre son 1, 2, 3, 4, 5 Es que me falta Me falta 1 Mires donde lo vives All knots Of rosary rope Vale Primero es lo de las Campanas estas Que debo de haberlo Hecho Seguro Esto ¿Dónde es? Vale Eso lo he hecho Seguro Eso lo he hecho Seguro Mira Esa puede ser Que no la haya Hecho A ver La línea Si es aquí Creo Esto de aquí Lo del hombre este Y luego con Tirso Yo creo que sí Las he pillado todas Vale Uy Eh ¿Era esto? No ¿Esta? Sí Y luego esta Y luego esta Igual más ¿Defensas? No Esta era ¿Verdad? Potencia de plegarias No sé Pues o hago los huesos O busco los O busco los desafíos Estos de la mujer Eh Eh Porque No sé No sé ¿Qué voy a decir? Uy No Dejad que mis dedos Volvé Sin pecado En serio Me parece muy raro Que Quede uno ¿Sabes? Quede ahí un hueco ¿Qué me voy a poner yo? A mí me puso cosas Guays No sé si va Más rápido Pero bueno Al final Estamos yendo a plegarias No sé No veo ningún Ah Aquí parece que hay una apertura A ver Ah Ah coño Claro Esto Esto es lo del Cali Tío Y esto da un asco Que flipas Es que no lo quiero hacer Se lo van a dar por culo Al 100% del mapa Paso de lo de hacer del Cali Pero paso tremendísimo No quiero No quiero No, no, no No sé ni dónde Ni dónde está el Cali Pero es que ni me interesa Eh Yo qué sé Vamos a por Vamos a por Es que por Crisanta No No quería hacer eso Vamos a losario A ver Ah no Si va a hacer los desafíos Vamos a losario Y ahora Y ahora hago eso Es aquí, ¿no? Sí Me parece increíble Que me quedara sin el perrito Yo quiero el perrito ¿Me tendré que volver a pasar? No me lo habría pasado Me ha pasado tres veces Pocos juegos pueden decir eso Quedan dos Tres Veo cuatro Cuatro huecos Ahí falta uno Ahí falta otro Ahí falta otro Tres Cuatro Cuatro huesos A ver Blasphemous Strift And Ruin Guide Entiendo, ¿no? Almerian Challenges Miriam's Quest Y Sacred Sorrows ¿Qué es esto? Ah, vale La 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 Tendría que Intentarla Eh Claro Claro Pero dice Cómo hacerla No te dice dónde están Hay cinco Ah, no sé qué lo dice Ah, no sé qué lo dice Ah, sí Fifth challenge room Ahí está Second challenge room En la A ver, espera Vamos a ver la primera La primera la tenemos Va por no disponible Será puto Esto está aquí ¿Verdad? Está de aquí A ver si coincide 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 muy fuerte Segunda Eh Librería De las palabras Negadas Ah, está aquí ¿En serio? Sí, míralo Ahí debe estar Ahí dice que está Aquí Eh, vale Ay, soy idiota Lo he puesto Es que lo estaba pensando Digo Digo, no me lo voy a quitar Porque total Estará aquí al lado No hará falta Pues sí Que hace falta Sí He hecho de veces Este cambio ya Directamente Recordemos que en esta movida Si fallas Pierdes Bueno, pues ya está Me acabo de dar cuenta Que un bebé Te suelta la espada Cuando Cuando mueres Hostia Buu Me puedo dejar caer, ¿no? Realmente los pinchos O sea, no tengo que pensar en ellos como que me hagan daño Tengo que pensar en ellos como que si me hacen caer Mal Si solo me hacen daño, no pasa nada Perdona, Alexa, no sé que... A ver Ya vale, hay un problema Es que Alexa me ha dicho una cosa y me ha puesto nervioso Alexa, por favor ¿Qué me están diciendo las cosas? No sé de qué coño me están hablando Ah, bien ahí, bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí No llego Hay que esperar, hay que tirar desde arriba, vale Espera un momento ¿No había una movida esta que te mejoraba la velocidad de movimiento? Coño Soy más rápido, ya está Pero bueno, como no lo he pensado Claro, directamente Mira, y el salto ¡Mira mío! ¡Qué veloz! ¡Soy poderoso! Es casi obligatorio hasta plegar y hasta tener este... Este Prager Bed, eh Vale, me he matado Me he matado porque le he pasado por arriba Y se puede entrar el salto, ¿verdad? Podemos optimizar aún más, creo yo Ando hablando el tiempo de recuperación Vamos a optimizar, eh Y había una movida estas De este tipo de excavación de la esquiva Impulso adicional en el aire Esto no sé cómo va Esto es que simplemente saltas más alto, ¿no? Distancia de la esquiva Ahí, optimizado Speedrunner ¡Ay! Bueno, me he matado Vale, vale, vale Speedrunner ¡Jo, jo! Eso puedo hacer de una No sé por qué he hecho eso Venga, 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 ahí Sí, sí, sí Lo que tú quieras Espera, estar un poquito arriba Y ahí Voy a quedar aquí arriba Creo que llego sin Sin agarrarme a eso Hostia, ¿y ahora? Qué mal ¡Uy! ¡No! ¡Qué liada! Vale, da igual Vamos a intentar llegar A donde lleguemos Da igual Pero de las cosas Esto te tiene que pillar en el aire Porque en el aire No, no, ¿ves? No te impulsa No sé por qué me dejó caer Es supuesto que era por ahí O sea, que era así Vale, vale Lo tengo, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Intenté jugar ser Dios No sé No sé No sé No sé Esta música me encanta La tengo que poner en el rol Recién me ha pasado ¡No! ¿Me ha pasado lo mismo dos veces? Claro, porque me he quitado lo de ser invulnerable Cuando me dan la bola de fuego ¡Espera! ¡Ah! ¡Ostras, tú! ¡Qué barbaridad! No sé si llego, ¿eh? Aún queda un minuto entero ¿Qué dices? Seguro que ya no llego Es que barbaridad Me ha percibido otro camino ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Claro, y si te toca estás muerto ¡Diez segundos me quedaban! Vale No estoy acostumbrado a un movimiento tan rápido Me tendría que subir defensa mágica Que también había ¡Ay! Me paso por encima El tiempo que se pone en rojo ¿Es porque va contando hacia atrás? ¿O es porque ya vas Es porque vas como que por detrás De donde deberías ir Si va en verde vas por delante Si va en rojo vas por detrás Eso daría mucho miedo Yo creo que es porque se para cuando te mueres Me我知道 Oh, no No No, no, no. Ha sido un buen sitio para curarse. Que come sí o sí, eh. Ay. Madre de Dios. No, no, me espero, me espero. No. Hostia, el tiempo, eh. ¿Cómo va? Hostia, te puedes dejar caer. No hace falta hacer todo eso, te puedes dejar caer. ¿Verdad? ¿Qué te lo impide? Es un poco el truqui. Te hace un poco el truco, eh. Te puedes dejar caer. Nada te impide. Si calculas bien... Claro, es calcular. Seguramente te ha que llegar una vez más para ubicarlo. Ubicar exactamente la caída. Y te dejas caer. Oof, caro. Oof, caro. Aquí no hace falta. Que es que hay cosas que las puedes hacer de una manera o las puedes hacer de otra. Por ejemplo, aquí. Se puede ganar mucho tiempo en muchos sitios. Es un poco el truco, entiendo que en realidad está ahí. En que encuentres esos exploits, esos momentos en los cuales... ¡No! Ganas tiempo. Ganas tiempo. No sé bien nunca cómo esquivo, cómo esquivo, cómo esquivo eso. Vale, a ver. Venga, va. Me tiro. Ahí está. Simplemente te dejas caer hacia abajo y lo tienes. Vale. ¡Vamos! Y me ha sobrado tiempo de eso. De haber hecho ese exploit, entre comillas. Eso lo tenga que hacer todo el mundo. Me quedan dos. Van a hacer el siguiente. Está muy divertido, ¿eh? Sobre todo con esta build de velocidad. A ver, venga. Tercera. Recordemos que hay una que ya he hecho, ¿eh? ¿Este está? ¿Dónde está esto? Asciende el quejido. Ah, es donde está esto. A ver. Asciende el quejido. Ah, no. Esto se cose sal. Asciende el quejido. A ver. Ah, ahí. ¿Es donde se accede? A ver. Está aquí. Totalmente aquí en medio. Eh, 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 eh. Uf. Qué pereza de este nivel, tío. No hay manera rápida de llegar a ningún lado. Hostia, voy tan rápido que no me ha dado. Eh, vale. 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 A ver, puede ser o aquí a la derecha. Que no es. Así que se va a otro lado. Ah, va a ser aquí. Va a ser aquí. Sí, sí, sí. Va a ser aquí, ya verás. Pues no. Jolín, pues tenía todo el sentido, la verdad. Teniendo en cuenta que esa sala está ahí, podrían haberlo puesto. Así. Una manera más de llegar, ¿no? Que aún me muero, eh. Que voy a todo rato. Todo rápido, porque me apetece llegar. Porque siento la velocidad en mis venas. Ah, no. Entonces no es aquí. Que entonces es... Vale, vale, vale. Pero sí que era aquí. O sea, me refiero... Toma. Ay, qué pereza. Ay, que no tengo el antivenenos. Realmente debería quitarme esto. Porque ya no lo voy a necesitar más. Realmente debería quitar las ramas. Porque la rama es la que ya no voy a necesitar más. Intento evitar que se entiende que la he cagado y me ha matado. Vale, entonces tengo esto, esto. Vale. Me sorprende que me haya dado. No, no. No. Creo que es más fácil hacer eso. Voy a ir arriba y desde aquí caerme. Joder, pues no de nada con estos. Ah, no tengo lo de sangre. Ah, me lo he quitado. Ah, es ahí. Vale, vale, vale. Se ve sospechosa esa pared, la verdad. A ver, tres minutos quince. Puf, telísima. Espera, esto ya lo he hecho, ¿no? ¿Esto por qué me suena tanto esta? Madre mía, ya he perdido el tiempo. Ya no me ubico. Vale, esto seguro que no lo he hecho. ¿Se puede hacer esto? Sí que se puede, sí. Es otro de los trucos, exploits. Porque parece que ahorras, ¿no? ¡Uf! No está todo perdido, ¿eh? No está todo perdido. ¡Uh! Eso te voy a decir, necesito... Vale, algo que me deje. Vale. 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 Solo que por aquí también puedes saltar a algún lado. ¡Cabrito! Madre mía. Vamos a ver, hermoso. Ah, está bajando. Madre mía. Mira, esto no parece... Pues mira, esto no parece que puedas hacerlo sin esta plataforma, porque la plataforma entonces no está. Bueno, sí, sí que puedes. Puedes venir aquí. Ahí también se puede agarrar uno. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando las maneras de... Porque las hay. Hay un montón de maneras de... ¡Uf! Hay un montón de maneras de darle la vuelta. Parece que no, pero hay bastantes maneras de darle la vueltecita. Nada, no me sé si... Hay un montón de maneras de darle la vuelta. No, no me sé si... Ay. ¡Ah! Ahí viene más fácil. Es que esa abuela me da, sí o sí. Además, aquí mi vida empieza a correr peligro, de verdad. Desmatarme de daño. Ah, es que no llegas. Si vas muy rápido, no llegas. Si hay que esperar en la escalera un segundo nada más. Al final, mucha colaboración con... Con los de la movida esta, pero... Realmente, tampoco has colaborado mucho. La señora esta sale un momento. Ahí va. Ahí va. Está grabando. Está grabando. Bueno, bueno. Quiero acabar al menos esta. Acabo esta y lo dejo ya. ¡Ah! Es que no le doy, ¿eh? El problema es que no le doy al candelero. Ahí me he pasado. Otra vez. No lo ubico. Alguien me está hablando por el chat porque no estoy leyendo nada. Ah, pues sí. A ver. Yo no lo he visto. Ahí, por favor. Ahí, de verdad. Ahí. Mister Starbone. Bienvenido. No te he leído. No he leído esa diferencia. Un poquito. No sé a qué te refieres. Entiendo que era a la velocidad que tenía antes con respecto a ahora. Alguien ahí. Odio esto. Vale. Vale, vale, vale. Lo hemos hecho bien. Aquí digo que te puedes saltar un trozo grande. A ver. Oye. Le he dado. Le he dado con la espada a la otra. Que lejos he llegado a la primera vez, eh. Nada, nada. No doy. Mira, chicos, por favor. Que estamos en una mitad de una puta pandemia. Podría dejar de ir de bares. Me parece flipante. Estoy viendo por qué me está dando esa bola. Se puede llegar, eh. Se puede llegar a la primera. Si lo haces así como lo he hecho, entras a la primera. Si le das. Que no le doy, eh. Vale. No. Oof. Lo he visto tarde. ¿Se llega? Se llega. Vamos muy bien, eh. No. Otra vez lo he hecho. Otra vez le he dado. O sea, o tengo mucho alcance o... Madre mía. Lo he hecho perfecto todo hasta ahí. No, no me lo he pasado otra vez. No, no me lo he pasado otra vez. Llegamos incluso a esta ronda. No sé qué soy. No sé qué soy. No, no me lo he dicho. No. Vamos a ir a la carga rápido. Esta me la quiero quitar de encima, tío. ¿Por qué se oye tanta gente al recerto de mi casa? No entiendo Oye, ¿por qué hay tanta gente en mi balcón? O sea, voy a seguir encierne ¿Por qué hay tanta gente en mi balcón? No lo puedo entender Hay mucha gente en mi balcón, voy a seguir A ver ¿Por qué hay tanta gente en mi balcón? 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 Es imposible como lo he hecho la primera vez Están muy cerca Es decir, no lo veo ¿Por qué hay tanta gente en mi balcón? Que ahí me saque un clip De cómo lo he hecho antes Es decir, desde arriba Bien, pero es que O sea, el salto te da Para acercarte mucho al segundo O poco al primero Es que no Es que soy idiota, amigo Estoy ciego Me voy para adelante Como lo he hecho Como lo he hecho también la primera vez A mí me gusta que se dé la vuelta Ese minibug visual Que es que se da la vuelta Cuando le da un pincho en una subida ¿Qué ha pasado allí? Vamos a poner una cosa ¿Me vale ese agua así para Para las bolas estas? Porque si no le doy al de al lado No, tiene que ser No vale Tiene que ser dándole hacia al lado Que pues es lo que me extraña, tío Es la mecánica esa Cuando hay dos faroles tan cercanos Vale, problema Si ahí vamos directamente Sin pasar por el muro No llegamos a tiempo A empezar el ciclo De la derecha Porque hay tanta gente hablando Fuera de mi casa Es que no lo entiendo No lo puedo comprender Señores, eso tiene usted Un hogar No hay una cena de navidad hoy Menos mal que es un temazo A ver, por favor Bueno, pues ni he llegado No sé por qué ha hecho Ese medio salto Ese half press Que dirían los espectadores De Super Mario 64 Es que me como los dos ¿En serio? No puedo No sé cómo se hace A ver Blasphemous Miriam Challenges Y aquí los hace Damien No, vale A ver El tercero Ahí Ah, no, este no es Vale, aquí lo hace Aquí le da Un golpe Le da Un golpe Un golpe Ah, vale Le da un montón de golpes Le pega un montón seguidos Para que así Aunque se aleje Aunque se aleje Sigue estirando Lo probamos Al menos esto ya lo domino Ahí Intenté ir directamente Al segundo Vale Pues ese es el rookie Me acordaba Uy Me acordaba Pero no acordaba Que se quitaban tan lentos Aquí se puede uno Que se ura Toma ya Por supuesto Eso no quita lo jodida Que es esta parte Vale Ahí me he equivocado yo Pero Lo de que haya escaleras Y esto Es muy difícil Vale, vale Ya está Lo tenemos ya Ahora ya es Juntar las piezas De ese puzzle O sea Ahora es llegar Al siguiente problema Que es esas escaleras Que cabritos Pusieron Trucos En el En el En el spin run este Para que se pudiera acelerar Y ellos lo sabían Vaya No te dejas Exploits como esos Sin querer Vale Ahora que se como se hace No me da miedo Ser todo es miedo Anda Me puedo quedar aquí Que truquitos Eh Solo aprendes fallando Un montón Todos estos Es saltando Menos este Que es agachándose Me la lio Es que ni la voy a pulsar Hostia Lo mismo ha pasado antes Hay que bajar luego La semana pasada Hace un montón de intentos En el primer intento De todos Es que voy acelerado Voy por delante De como esta todo hecho Para funcionar Y por eso me llevo Algunos golpes Ahí me Ahí me Me colan Medio de las dos O sea No es como Acelerarse del todo Quiero intentar Llegar al menos Al final de esta ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he hecho esto? Perdía el tiempo No Me da ¿O no? Hostia Perfecto Mi ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? Lo digo ¿G Esta parte me encanta ¿Qué puedes hacer eso? Vea, no la cagamos ahora, ¿eh? Vale, no bajamos aún Bajamos ahora Ahí está Debe ser al final, ¿eh? Yo creo que llego No lo sé No va a ser al final, no, aún quedará Lo estaba pensando, digo Esa parte va a ser un problema Porque me veo que Si te dan en mitad del aire Uno de los proyectiles Pierdes la estabilidad, ¿no? Y no te puedes ya agarrar al Al apareo, sí Así que puedes, ¿no? Así que deberías ¿Qué hago? ¡Hostia! Ha ido fatal Sí que es verdad Si te pegan un proyectil No te agarras a la pared Es difícil, ¿eh? No es ninguna broma ¿Ves? O sea, ¿por qué me tira? O sea, no será que no me pueda agarrar Sino que me tira de la pared Tengo que poner nervioso Vamos a encontrar como daño al fuego O daño mágico Vale 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 Ahora Es que el problema es que Puedo saltar Puedo saltar ahora Llego Justísimo Seguro que te puedes caer Por ese agujerito Y llegas a A un sitio A no, hay pinchos No puedes llegar Vale La primera vez lo tienes La primera vez tienes que Tienes que fallar El problema es Aprendérselo, ¿sabes? Porque esto Lo he visto una vez Me voy a acordar cuando llegue De que esto es así Va a pasar al menos un minuto Hasta que Un minuto Un minuto y medio Hasta que llegue hasta allá Me lo voy a pasar Me lo voy a hacer Bajo eso me lo voy a hacer Y el siguiente directo Haremos el final del juego Me haré los que dos que me quedan Bueno, el que me queda Porque uno ya lo hizo En otro orden Creo Hay uno que ya lo hice Pero fue el más fácil No lo recuerdo Tan difícil Ahí hemos conseguido Una nueva manera De conseguir Microsegundos Un poco Espirrane Todo esto Contando los golpes exactos Mira, ese golpe Me ha subido A la plataforma O sea que Ahí he ganado Tiempo Ahí he perdido Unas centésimas Ay, soy tonto Sí, igual Si me muero por pinchos No me muero por vida Me voy a descargar esta canción Está buenísimo Te lo enseñan además Está esto aquí Me pregunto Lo sabía Ah, pero no puedes Vale, vale Uh, sí que se puede Sí que se puede Pues jugar a ser dios Hay que bajar Hay que subir Hay que subir A esa escalera Hacia abajo Mira, hay que subir Hacia abajo Fíjate Hay que colgarse En realidad Hay que colgarse A esa escalera Muy rápido O sea Puedes bajar Y empezar a descolgarte Al momento Y debería darte tiempo Creo que debería Darte tiempo En algún momento El Presidente Le preguntará A la señora Esta ¿Por qué? Porque el espejo Que la trajo aquí El umbral Por cierto Tiene que ver Con esta movida Esto está hecho A postísima Esto lo han hecho A posta Segurísimo Ay, no Eso es como Cuando llegas ahí No, otra vez Me he puesto en medio Hay que darle antes Eso no hay que esperar tanto Es porque espero mucho Para darle con la espada Es decir Recordemos que No es O sea Es impacto con la espada Pero no tiene que ser Mi cuerpo el que impacte Puede ser la propia espada Ah, muy bien Esta Esta me la como Si me la como abajo Me la como arriba Hostia Casi muero Vale Es darle un poquito Antes Y esta Es que Es que voy a decir ahora Y me acordaré De lo que tenía que hacer ¿Qué tenía que hacer? Me acuerdo que he dicho Tengo que Tengo que Cuando llegue ahí Tengo que hacer no sé qué Y no sé qué he dicho Vale Esto es esto Me la he jugado Me la he jugado Porque me he hecho un dash En vez de intentar caer solamente No sé qué porcentaje Del directo de hoy Va a ser haciendo esto Pero Julio Me estoy pasado tremendo Y mira que yo siempre digo El movimiento de Blasphemus No me parece Una obra Es decir El penitente se nota Un poco pesado Que no es normal No es un guerrero Y todo lo que tuvieras Pero se nota un poco pesado A veces Tiene animaciones De recuperación Muy Muy dolorosas Esa Esa es la buena Cuando la Esta te sube a la plataforma Esto sí Bim Bim Ahí El verero Speedrun Se mueve Lo justo No se movería Si nos dijera Falta Vale No eran ni ataques Ni saltos Simplemente nos dejamos caer Uy Me he soltao No me he soltao Me he agarrado Y para reposicionarme Me he reposicionado mal Hostia Que me acelero Cada vez más Me va a dar Bueno pues se me da ahí bien Yo creo que llego En plan Sin el farol Esta es la skin Que me dieron por matar A la voz de los muertos No acuerdo el nombre Espera Intentamos Oh vale No No era Vale Vale Entonces no es tan fácil Porque me complico la vida Es que soy idiota Porque le añado Un Una variable más Para hacerme el chulo Evidentemente Pero joder Para hacerlo más espectacular Ay no Ahí está Cuando mola Cuando sale eso Es lo mejor Porque mola Si que llegas Vale Si que llegas Pero luego la ha cagado La cerdas Si que llegas Pero llegas mal Así que voy a seguir dándole Al farol del medio Ahora todo es Que unir las piezas O sea No sé por qué he cambiado Por qué he cambiado La estrategia Una estrategia que funciona Y me ha funcionado 50.000 veces No sé por qué la cambio Ola Me ha pillado en el suelo Ostras tú Qué mal Joder Qué desastre Mucho tiempo perdido Es que no sé Cómo voy de tiempo Porque Teniendo en cuenta Que me salto Toda esa parte No puedo hacer Un conteo Exacto Y menos mal Que hicieron Lo de Que si os lo comentamos De que cuando te dan En el aire No te No te No te No te No te manda Tunte Se puede hacer eso Lo de Bajamos ahora Bajado muy tarde Bajado muy tarde Usted el timing Hola chaviete Qué tal Cómo estás Estoy en ello Estoy en ello Se está resistiendo Un poco A ver si lo hago ya A ver Exploit Claro es que se ve La puedes ver Allá abajo La puedes ver La plataforma Y calcular Dónde darle Pero uff Vale ahora Hostia Qué mierda Eso Esta parte es peligrosa Porque me la La tengo poco Aprendida Y ahora ¿Y ahora qué? Abajo Vale Ya esperamos Y ahora Estaba ahí la salida Segurísimo Me quedaban Cinco segundos No Un minuto Y cinco segundos Estaba Estaba ahí la salida Tío He fallado Literalmente La última El último input Del juego Que era Darle a esa A esa movida Uff Cómo lo he hecho aquí Que gustazo Cuando sale así de bien No sé por qué No sé por qué Me he parado O sea Me he quedado quieto Me he parado Ha sido un error Tremendo Son botafumeiros No sé lo que son Es posible ¿No conoces este juego Chaviete? ¿No conoces Blasphemous? El juego de La Sevilla En Semana Santa Literalmente Este juego Está basado En Sevilla En Semana Santa Ay Ha sido una movida Un DLC O sea que A lo mejor No es la mayor Representación De lo que estoy diciendo Pero tanto Voces Enemigos Como historia Como todo Es La Semana Santa Sevillana No he llegado No he llegado No he llegado Lo que vas rompiendo No Esos son Como Yo que sé Tienen Tienen un contrapeso Para que se libere Una puerta O un mecanismo Es como un contrapeso Yo Y Tienen un contrapمن No Vale Antes de esa época le he dado con la espada Sigo repitiendo errores, tío Porque son zonas a las que he llegado pocas veces Joder, ya me da hasta con la bola esta Y eso me ha hecho retrasarme Ha ido peor esto Muchísimo peor Estoy creando fatal Anda, se puede saltar esa la primera Mira, aquí he mejorado el tiempo El tiempo me da igual Yo quiero llegar, pero Nada Lo estoy haciendo mal otra vez Ahí me he frenado No sé por qué Había un momento en que he parado Venga, me voy a muscular, va Bien, ha ido muy bien Mira, pues me he saltado Es que llegas Lo peor es O sea, llegar llegas Pero va tan justo Que no quiero arriesgarme A ese A ese Llegar sin dar el golpe El hecho de que aquí haya pincho Significa que alguien ha muerto En estos sitios Por lo que hay por ahí Otro loco con la espada Intentando alcanzar este sitio Ay Ostras Ostras Que tremendo desastre Oh Fatal, fatal Me he morido Perdí mucho tiempo Llega A ver Yo No me preocupa el tiempo Porque No, no sé Por qué me he vuelto a parar No me preocupa el tiempo O sea, porque me aceleró demasiado No me preocupa el tiempo Porque el salto ese Me hace un montón de distancia Es que ahora estoy fallando ahí Todo el rato Ya no paso de ahí ¿Ves? Incluso Esto es de aquí Sin necesidad de 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 curar tanto Llego O sea, incluso Pasándome por delante De ellos Así que llegas Ah, no Hay que esperar Un segundito Antes de De pegar el salto Si no te dan ¿Ves? ¿Ves? Eso digo Llevaré una hora aquí Segurísimo Además Intentamos Me ha pasado lo mismo Me ha pasado lo mismo Hay que llegar Y empezar a bajar Pero es que Es que no voy a llegar Entonces Llego Y me espero Porque no Me quedo parado Pero si Si llegas Y empiezas a bajar No llegas No llegas tan poco No llegas tan abajo Tan rápido No sé ya Ni qué me está pasando Curva del no progreso Estaba Ni pensando En el juego A ver Que a esto Se me ha enganchado Hay un momento En que casi Lo tenía Pero me equivoqué En un input ¿Sabes qué es el problema? Que voy a llegar Y me va a pasar lo mismo Me voy a equivocar En el mismo lado Lo sabía Prefío cogerme No en el aire Dos minutos Y try again Tengo que entrar En la zona Venga La zona La zona No puedo decir Si alguna vez He estado en la zona Creo que no No tengo Tengo ni idea Cómo es esa parte Del nivel Vale Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Subimos Nos enganchamos Caemos Placa Vas a ver Fuego Aquí Este fuego Aparta Vale Liada No te puedes agachar Porque si te agachas Empiezas a bajar la escalera Tienes que ¿Me puedo caer al principio De la escalera? Yo creo que sí Ay, ay, ay Me va a dar A esto rápido ¿Eh? ¿Eh? Si hay falta saltar los dos primeros, uno se pasa simplemente no moviéndote y el otro Venga va, esto aquí, esto bien hecho, bien hecho, todo muy bien hecho, todo muy limpio, subimos, agarramos, bajamos, clic, ahora saldrá el fuego Nos quedamos aquí, bien cerquita, sale este y empezamos a bajar, ya está, ya está, ya está, agarramos Subimos un poquito, salto y, uff, vale A ver, vale, paciencia, ahora eso ahí, eso ahí, eso ahí Esto aquí, clic y, uff Got it Me queda uno, me queda uno, me queda uno, que hora es, que hora he llevado, que hora llevábamos 3 horas 31 minutos de vídeo y son las 18.49, vamos a ver la siguiente zona, va Vamos a ver la siguiente Yo esto lo estaba mirando en una guía Esto no, quiero ver esto Fourth challenge room Convento for lady Este no sé si lo he pillado ya No Está ahí A ver La música es muy chill, pero después tengo aquí fartos Un poquito Nuestra señora de la faz de negría Eh, vale Vale, es Aquí No Aquí Ahí está 3 minutos 45 segundos Vale, esto es easy peasy Bien Oh Cabrito Vale, ahí mal Oh, espera Lo sabía Lo sabía Me gusta muchísimo que hayan hecho eso, tío Que hayan puesto caminos extraoficiales Eh, pero lo puedo hacer Ah, vale, se siguen, se mueven aún así De hecho, dudo que tengas que activar siquiera la Bueno, sí que hay que activarla Ay, ahí me pincho poquito solo A las 7 lo dejamos, eh A las 7 lo dejamos otro día Vale, es pegado a la pared derecha Pegado a la pared derecha Pegado a la pared derecha Pegado al murete derecho Vale, y esto será para quedarte aquí ¿Y ahora qué? ¿Dejarte gaer? No, pues sí Claro, no hemos activado nada O sea, no hemos activado el Claro, entonces no se puede Qué pena se ha bajado ahí Entonces no se puede hacer eso Porque no hemos activado lo que activa esas Esas plataformas Ah, entonces ¿para qué te lo dejan ahí? ¿Qué es lo que activa esas plataformas? Pues si no es nada Mira, ahí hay otro camino Pues si no es nada, entonces ¿Por qué no se ha movido antes eso? Supongo que no ha detectado el juego que has pasado por cierto punto Si no avanza, ahora Pero puedes bajar, es que no entiendo Esto se lo voy a hacer a un amigo mientras queda en desesperación Está bastante jodido Entonces ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Es decir, el juego tiene que detectar que he pasado por un sitio O puedo hacer esto, sí Es que no sale fuego Claro, es que no sale fuego A ver, se me quedó un rato Yo tengo que ver el juego, ¿entiendes? Ah, ah, pues sí El juego tiene que entender que ha pasado un cierto tiempo, ¿verdad? Eso va a ser ¿No? No se mueve la plataforma Ah, ya sé que se mueve, sí El juego lee un cierto tiempo y dice Vale, ahora el penitente está en esta zona Si lo ha hecho bien Me puedo dejar caer, ¿no? Realmente Ay, qué mal Sí que sé que se puede hacer eso Hay que buscar los caminitos no oficiales No había ningún pincho ahí Lo habéis visto Ahí no había ningún pincho Sois conscientes Sois testigos Pasa que esto te tiene un asco hace un ratito Pero es más seguro Ay, no Acabé ¿Qué dices? Qué mentira Me bloquean aquí Te has pinchado un dedo gordo Sí Pierdes una uñita Uy No Vale No 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 Lo que faltaba Claro, ¿cuál es el timing de esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, vale No, 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 hombre, no No, hombre, no 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 pienses y corre No, no, no Ese es el problema No puedes Que no Que no me he pinchado con nada Por favor Que así un pixel de hitbox Que el penitente puede correr igual sin un pie No lleva armadura Hacerlo así y ya está Total, da igual Hay que esperar el mismo tiempo Ay, casi no me agacho Ay, casi no me agacho ah ah lo sabía no Vale, ahora No, ahora no No era ahí Hay que llegar a esa plataforma de cristal Antes de que la plataforma en la que estoy Hace su recorrido Más o menos cuánto me lleva por try Suponiendo que Llego hasta donde me llego Que bailar Bailar al ritmo De esta música Esto saldrá mañana En la próxima sesión Bueno, mañana no En la próxima sesión de umbral Digo, tíos, apúntate a umbral ¿Cuál es la siguiente? A ver, no Joder No funciona así Tú entras en el servidor Haces una sesión cero O sea, te apuntas una sesión cero O pides una sesión cero Y entonces Te puedes apuntar a las partidas Que ofrecemos Ofrecemos unas tres o cuatro A la semana La semana que viene Ofrecemos cuatro, creo Lunes, martes, martes, miércoles y jueves Lunes, martes, miércoles y jueves Creo Las tengo que poner Bueno, es como que Me hagas Me hagas ¿Será esto una sesión cero? ¿Yo? ¿En serio? ¿Yo o una compañera? Hay compañera Hay una compañera Sí Puede ser que sea ella No tengo por qué ser yo Somos tres directores Eso estaba ahí para darme Igual que las sesiones de juego Puede ser que no te toque yo Que te toque aéreo, Brick Hostia Es dejarse caer directamente Porque La bola de fuego no Veo que no te convence, eh Bigotillos No pasa nada Es lo que hay ¡Hey, metal! Menos mal que estaba saltando Me gustaba más el otro El otro mapa El otro desafío Este es un poco más Lentorro en algunas cosas Que tú no decides Y no me gusta tanto A ver, por favor Vaya 7 y 3 Debería dejar de jugar Es que es tan adictivo esto No, vamos a dejarlo ya Este para el siguiente Un último intento Último intento Pase lo que pase Incluso si me muero Ahora me caigo sin querer Debería, en mi No, voy a dejarlo ya ! Listo ¡Vamos! Tienes 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 Tardan en salir, ¿eh? Vale, es que cuando vamos. Ah, vale. Te puedes agachar aquí. A ver. Hostia puta. Vale. Nada, lo dejamos para otro día. Sabemos que más o menos se puede conseguir. ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí. Entiendo que esto se guarda y ya está. Si no me puedo ir, ¿no? Me puedo ir a través del espejo. Pues por si acaso. Vamos a ir al siguiente. Pídete. Estoy avanzando golpeando. Venga, tiene un placer. Feliz Navidad. Pues nada. Como ya sabes, si en algún momento quieres venir al umbral, aquí estamos. Me mandas un privi. Que me tienes localizado mucho. Si es que de verdad, porque hay tanta gente gritando que no lo entiendo. ¿Nos vamos de Raikon a algún lado? Yo que sé. Hay laos siquiera. ¿A quién sigo con Levilla Games? A Brian GTI. Venga. Pues vamos a ir con Brian GTI. En fin. Raikon. ¿Cómo se escribe esto? A ver si se escribe. ¡Hala! Un saludo a todos. Creo que nos estamos... No, 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 no. Pero en este no. Otra vez lo he puesto mal. De Villagames. Ahí. Raikon. Brian GTI. ¡Hala! Nos vamos a ir. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós.